¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable Lauriel, que está en silencio. ¿Qué? No, no te oigo nada. ¿No me oyes nada? Ahora sí. Ah. ¿Pero has dicho algo o no? Después de que te presente. Ah, no. ¿Tendría que decir algo? Bueno, también estoy yo, el fangor, y vamos a seguir con la última puerta a temporada 2. Es que es muy confuso, considerando que estamos en Discord. ¿El qué? A veces oírte y a veces no. Ah, entiendo. Continuar. ¿Continuar? Es muy curioso porque me acabo de dar cuenta que en la pantalla de inicio del juego, al menos dos de las máscaras tienen cara de haber olido un pedo y están indignadas de no saber quién se lo ha tirado. La cara que estoy poniendo yo porque me estoy dando cuenta de que no se ha guardado nada de lo que hemos hecho en esta habitación. Ah, bueno, pues hazlo rápido. A ver, a apartar la silla. A ver, muévete. Venga, Uwe. Vengo el Uwe. Muévelo. Pero hombre, Uwe, aparta el mueble. Vale, venga. Vamos a romper la sábana. Lo primero es romper la sábana. Ahora tenías que hablar con el stalker de detrás de la pared. Sí, pero tenemos que romper la sábana para quemarla y ver al stalker. Si no, si yo me estaba congratulando de que íbamos a ver al stalker. No, ver, ver. Venga, quemar. No, señor, cállese. ¿Te gusta este cipotillo de tela ardiendo? Cállese. Venga, sában. Que se le gusta, señor. Está bien, en plan, creo que no me está escuchando, señor Uwe. Cállese, que ya lo he escuchado el otro día. Sí, efectivamente. Y sí. Venga, fuera. Libres, como el sol cuando amanece. Con una sola sábana. Que estábamos retenidos en un bajo. What? ¿Qué? Ah, no, mira, ves, esto no me lo he visto venir. Hemos tapado la ventana y ha desaparecido la pared. ¿Era la pared un reflejo? ¿Un reflejo que se reflejaba dónde? Uy, la pared ha perdido el papel. Ah. V. ¡Hombre! ¡Jota! ¡Jota eres tú! ¿No quieres dar un abrazo? Ah, no, ya no. Se ha hecho una fotocopia de cuerpo entero. Yo le iba a llamar Jota Jota. Ahora es Jota sentado. Jota bis. Jota sentado, sentado, sentado. Ahora es mucho Jota en el suelo, creo. Ya no se aleja cuando nos ve. Igual es que le cuesta recomponerse. Bueno. Estamos en... ¡Hostia! Ah, hola Jota 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 Jota. ¡A que es muy signo Jutsu! Eras tú Jota, ¿no? Ay, sí. ¿Es porque te importan tus pacientes? ¿O por curiosidad científica? ¿Es porque soy guapo? Velasque, yo soy guapa Espera, eras tú, era yo, no me acuerdo Era yo, era yo O porque es lo correcto Vamos, y si no lo era, ahora lo soy Pues nada El juego va solo ¿Por qué haces esto? ¿Por qué eres así? Mira Coño, K Ah, todo ha sido un sueño de artes marciales ¡No! ¡Jota! Tranquilo, Antonio Resines ¿Cómo se encuentra? Oye, K, ¿sabes que es muy inquietante que hables en rojo así de rojo? ¿Por qué hablas así de rojo, K? Porque soy comunista Hombre, pues eso está bien, no está mal Pero es que las únicas veces que hemos visto rojo, K Ha sido cuando hemos visto primigenios Acercándose a nosotros Y una vez que mojamos una botella O sea, una bombilla en sangre de ciervo Un trato que te doy, K Me voy En mi casa Fui a Esgila para hablar con usted Y la encontró dentro de una de las celdas Inconsciente y con la ropa apestando a humo de opio ¿Y Esgila en el manicomio? Sí Así que le mandé a traer hasta aquí No iba a tocarle, no iba a mancharme las manos De eso Ha estado inconsciente un día y medio En vez de en la cama le he dejado en el sofá Pues yo así dijo Creo que empiezo a recordar Estaba en uno de esos sitios de opio Debí de enmallarme Había como un montón de gente alrededor de un teatro Con cabecitas de animal Pero entiendo que no es relevante Eso dicen todos en las denuncias Claro, claro Tengo que contarte un montón de movidas Mi investigación ha desenterrado un montón de información Mira, para empezar Burrito McFrijol Estuvo ingresado en el manicomio Pero su expediente ha desaparecido Porque los archivos están hechos un culo La gente no puede salir a la calle Tienen la puerta abierta Pero literalmente no pueden salir ¿Sigo? Ayer sí, procede Yo ya le he contado lo que le tenía que contar Estaba una señora Que le enseñé una máscara Y no le gustó Entonces, no sé muy bien qué les está pasando Les están creciendo como enredaderas Por dentro de la pared Hay un cuervo enterrado bajo el suelo Me está pareciendo todo Terapéuticamente un poco cuestionable Creo que la paciente en cuestión Puede saber cómo encontrar al burrito McFrijol Que por cierto También está desaparecidísimo Pero esto ya lo sabíamos Previamente creo recordar No sé, un poco confuso todo ¿Te he mencionado que he fumado opio? A cala, ya te da igual ¡Me temo! Que no he escuchado nada De lo que me ha dicho Ojo Ojo, cuidado Que ahora revela Por qué habla en rojo De hecho, lleva todo el rato Con las manos a la espalda Esto es súper sospechoso Ah, son las manos Calla, yo pensaba que era un cinturón Ah, pues igual lo es Ah, que soy alemán Sí, bueno, sí O austriaco También Trocone ya no está En Isgill Se escapó anoche No sé hablar alemán La señora Ascone Se ha escapado ¿Cómo era? ¡Cartofensala! No desespere, amigo mío Creo que sé Donde se puede estar escondiendo Prepárese Debemos salir cuanto antes Porque llevamos un día y medio Que yo estoy haciendo la siesta Y yo no me iba a mover Por mi cuenta Escúchenme en señor K Yo no, no quiero Nos vamos Pero señor K Cállese ¿Dónde estamos? Somos los esos Los palitos de la izquierda Ya vienen ¿Quién habla? Los reyes Lo van a traer hasta aquí ¿Qué está pasando? Ahora que la puerta Ha sido abierta ¡Ah! Ya vienen Vamos a traer al pibli Bueno, que no más susten Otra vez con el ojo Pero ¿a quién está hablando? ¿Alguien dice que vamos a traer Nosotros al pájaro? Ah, yo qué sé ¿He llamado al timbre O he llamado a la puerta? Ah, bueno, pues nada Ah, coño La señora al principio Ah, está la señora Ascone Está la señora Ascone Toc, toc, toc Toc, toc, toc Oye, pues qué ritmo La señora Ascone ¿Eso son pájaros o son mo... Sí, son huervos Vale ¿Capítulo 1? No 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 Y puerta Oye, pero qué ritmo Se dio a la señora Ascone Para tapiar un... Logro desbloqueado Ya vienen Los orcos Los reyes El dramaturgo Ha sido posible Gracias... Ah, pero No era texto esto Ah, qué majos Episodio 2 ¿Qué es esto? Descripción de esta... De esta... Ah, vale Estos son descripciones Que pusieron los patreons O sea, les pidieron Descríbeme un espejo Y pusieron cosas Ah, eso explica Por qué no entendíamos Qué coño pintaban Con el resto de la historia ¡Ay, los cuadros! Que estábamos convencidos De que eran robados Ah, eso explica Por qué tanto cuadro Tan bien descrito Muy bien, Juan Miguel López Lo has hecho todo muy bien ¿Nos quedamos hasta que repite? ¿O vamos pa'lante? Descripción de ventana pequeña Me maravilla No, sigue, sigue, sigue Episodio 2 Descripción de mesa Venga Mesa, chaval Qué maravilla Oye, había que involucrar A los patreons De alguna forma Nos resaltamos Anteriormente El Last Door V y K Siguiendo la única pista Que tenían Sobre Burrito McFrijol Investigaron su pasado Mientras estuvo ingresado En un hospital mental Que es distinto De un hospital físico Disculpa Pero K Estaba en su casa Arrascándose los cojones Creo que hemos encontrado El señor de los cojones De este gameplay Puede ser, puede ser Allí descubren En plural Que era el líder De los dramaturgos Un culto secreto Que realiza rituales Para ver más allá Del velo Porque no se ha inventado La televisión Una de las pacientes Del hospital Resulta ser miembro De esa sociedad Pero se da a la fuga En los últimos Dos minutos del capítulo V y K La siguen Hacia una cabaña En las montañas ¿Cómo saben que está ahí? ¿Por qué nadie más Ha ido a buscarla? Es una fugada De un centro psiquiátrico Es por K Lo sabe K Porque es un turbio Por eso habla en rojo Igual es uno de los cinco Esos capullos El rojo no es un color normal Para hablar Que la gente decente Habla en blanco O en beige No debo olvidar nada Muy bien ¿Quién habla? Uy, hemos cambiado de gente Mira, ahora soy irlandés Creo Una cuerda También me voy a colgar O sea O sea Que este es Todo debe quedar preparado ¿Quién es? Este es otro miembro del culto Eh, pues igual ¿Qué he cogido? ¿Qué tengo que coger? Ah, es para acá No sé qué he cogido Cuerda, creo Para cuando el momento llegue Sí que no me acuerdo Así Venga, tira ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Y me visite de nuevo Mira, vamos a encontrar Un irlandés muerto Enterrado en una mina Como si lo hubiera Ah, sí El opening Nos lo saltamos Venga Saltar Adiós Game Kitchen El cielo se oscureció Un instante Oímos el estruendo De mil pájaros Los contamos Y luego Otros ruidos Sobre este Un sonido Que no puedo escribir El de mil pájaros Cagándose a la vez Hombre, pues sí Han dejado caquitas La han desintegrado A cagadas Es ese olor Como a salitre Y caca ¿Dónde está La señora Skone? Hemos llegado Tarde Le voy a cambiar la voz Me parece más a la serie Ay, pero Vamos al V Lo de sacarte el pene En donde acaba De morir una señora Me parece fatal Ceniza Esa es la opinión De que V Se saque el pene En plan Oye, alguien va a comentar Las ventanas están Tapiadas Pero además Con muchísimo entusiasmo Excelentemente bien Tapiadas Esta señora No solo se fugó Del hospital mental Sino que pasó Por un Leroy Merlin Cogió 25 millones De tablones Y se dedicó A montarse aquí El programa De reformas Del Netflix La puerta estaba abierta O sea No lo hizo muy bien Me gusta mucho Que estoy yo aquí Haciendo el impro Y estoy en plan De planteando Que la señora Se estaba montando Su propia bricomanía Y tú estabas Mientras tanto Pensando En que voz graciosa Le podías poner acá Es lo importante Tiza Un círculo Pintado en el suelo Con un pep Con prisa ¿Cómo sabes Que lo ha hecho Con prisa? Pues igual Simplemente lo ha hecho mal Pero está siendo amable Y está asumiendo Que lo ha hecho rápido Creía poder evitar Lo que sabía Que estaba a punto De ocurrir Pero se equivocaba Escúchame Es posible Que lo que haya pasado Sea Que el pájaro Está viniendo A buscar A todos los dramaturgos Y básicamente En el momento En que ella Vio la máscara Sabía Que venían A por él El pájaro Y que el pájaro Todos estos años Haya tenido Su número Borrado del móvil Y no era capaz De encontrarla Y la ha encontrado Justo cuando Ella ha visto La máscara Es una teoría Es una teoría interesante Mister V Yo sé la verdad Parece Y fondido negro Excelente Excelente Creo que hay nubes De fondo Que no creo que veas Porque a mí me está costando Ah Ah no No son nubes Una tetera Y dos tacitas Este señor K ¿Puedo tomarme el té Tranquilo O va usted A darme un poco El por saquer No es nada Main friend Solo un resfriado Ahora Main friend Creo que deberíamos hablar A la luz de los eventos Que hemos presenciado Recientemente Muchas gracias Por la paciencia De que hemos estado Desde la casa De la señora desaparecida Hasta la estación de tren Y esperar al tren Y hasta que hemos entrado Nos han servido el té No he dicho una puta palabra No podemos retrasar Más este asunto No ya ya Basta te retraso Hasta ya ¿Debe usted tomar Una decisión importante? Sin azúcar Aún no es tarde Para volver A nuestra vida cotidiana Si no desea continuar Deberá olvidar Todo lo relacionado Con su paciente Jota Deberá aprender A ignorar Todo lo que ha aprendido Sobre el misterio De su desaparición Y no volver a hablar De ello Con nadie Pero si acepta Esta misión Deberá aceptar Sus consecuencias Sean Cuales sean Es una decisión Que no debe tomar A la ligera El camino Ante nosotros No está cariente De riesgos Y ya le he dicho Que sin azúcar Señor Y si tiene limón Pues con limón Así sea Entonces Inserte aquí Música de misión imposible Como ya debe De haber deducido Este asunto En el que está Metido Su paciente Trasciende Los límites De la psiquiatría Tal Y como la conocemos Y los de la lógica También un poco No me interrumpan No nos enfrentamos A los efectos del trauma O a los demonios Del subconsciente O al menos No en los términos A que estamos Acostumbrados Se trata De algo antiguo Algo Oscuro Una verdad Siniestra Que ha permanecido Enterrada Durante Generaciones Este hombre El burrito Mcfly O como le sea Que le ha llamado Y su organización Creo que buscan Desenterrar Estos secretos Y me temo Que ya lo hayan Conseguido No joda ¿A qué le he dado Esa pista? El destino De la señora Skone Me ha dado la pista Fuese cual fuese Debe estar relacionado De alguna manera Pero mis conocimientos En este área Son sencillamente Insuficientes Debemos visitar A un viejo amigo Alguien a quien Nunca pensé Que volvería a ver Imaginaos esta escena Mirando mucho Mucho Hasta la ventana ¿No? Cada momento dramático Es mirar ventana El hombre que me enseñó Los fundamentos De las Ciencias ocultas Mirar ventana Trueno Mi mentor El profesor Fénix Bright Abogado de profesión ¿No os han tomado el té? Ese es el verdadero horror Puntos de cordura Acabo de perder Mi querido visitante ¿Oís? Estamos en WICPort Ay Ya hemos perdido Hasta la almeja No Estamos en En Puerto En Puerto Malo Pues nada La mansión del abogado WIC Es más bien Tipo un cabo de vela ¿Eh? WIC WICER Es malo Pero WIC Ah Dudo que esté fuera de casa No me acuerdo su huella Me olvida Dudo que esté fuera de casa Hasta ahora del día Quizá no pueda oírnos Desde donde está Intentemos la puerta De Primero deduzco Que no está en casa Así que voy a probar A seguir llamando en la casa Soy un genio ¡Uh! Pues nada Escucha Somos unos Masters and Commanders En buscar la puerta De atrás de casa Es que no Ya te digo Ahí está la señora Madera de pino El ama de llaves De la casa Hostia Eso ha sido amenazador Que te cagas Eh ¿Tú o yo? Venga yo ¿Sí? ¿Quién es? Buenos días señora Madera de otro árbol Voy a cambiar No me recuerdo Doctor Kaufman Virgen Santa Ha pasado tanto tiempo Que casi ni le reconozco Ay Bribón Cómo me alegro de verle Permítame Que le presente a mi ecóloga El doctor V ¿Está en casa? El profesor Sin nombre Nos gustaría verlo Claro que sí doctor Por supuesto Qué cabeza la mía Dejen que les lleve hasta él Es usted muy amable de venir Ya casi nadie le visita ¿Sabe? Desde lo suyo ¿Lo suyo? El señor me lleve Lo siento mucho Pensaba que lo sabía Tiene movidas ¿Sabe usted? Movidas de la cabeza Ya ni siquiera se puede levantar De la cama Pues nada Para adentro Profesor Profesor Tiene usted una visita Uno de estos De su amigo ¿Sabe usted? ¿Le conoce? Es K Profesor Su alumno ¿Sabe usted? Me están tocando tocar un poco la pera La presencia constante De señores Educando a señores Y entrenando a señores Y trayendo a señores Y mentoreando a señores Y pasa una señora Y la matan ¿Sabe usted? Me está empezando a tocar una mija la pera Una mija no más Les dejaré a ambos Para que hablen con el profesor ¿Eh? Puede ser complicado Evitar que pierda el hilo A la conversación Pero aseguro Que se lo pasa Teta ¡Hala! Con Dios Lleva un rato V Que ha perdido Casi todo el diálogo En plan Pues yo sigo Creo que está afectado Por el obvio todavía Y me gusta mucho Porque me hacen las fichas De un parchís Uno es azul Uno es rojo Y uno es verde Es verdad Tengo muy claro Es que ¿Qué forma de cabeza Se supone que tiene el profesor? ¿Está mirando en dirección A la ventana o no? Sí Es calvo Y con patillas Con patillas Vale Profesor ¿Yo también? No, ya está ¿Eh? Ya vale Ya, ya Coge tú más gente Que estoy aquí Y se supone que soy la protagonista Me he ofrecido a ello Hacerlo yo Poco rápido te has ofrecido Agarra este Tío James Has vuelto ¿Y James? Soy yo profesor K ¿Dónde está padre? ¿A dónde se lo han llevado? Silencio Parece que sufre alguna clase De pérdida de memoria Soy muy inteligente Sí Me temo que no podrá decirnos mucho En ese estado Toca drogarle Si pudiésemos estimular su memoria Madre mía Madre mía Es que me cago en Dios El opio va bien para eso Es que como médico No tienes precio De verdad te digo ¿Eh? Quizá podríamos ayudarle A recordar parte De su investigación Que puede ayudarnos A desentrañar El misterio del dramaturgo Igual le jodemos La cabeza Para toda la vida ya Pero bueno Como para lo que hemos venido Es para el misterio del dramaturgo Es probable que literalmente No tenga precio Porque a estas alturas Probablemente le han retirado La licencia Y no debería estar Acuando como médico Es posible En cualquier caso Tenemos pocas opciones Así que ¿Por qué no intentarlo? ¿No es como si este Se fuera a defender? ¿Por qué no explora la mansión? Yo en qué Lo que quiera Puede que haya algún objeto De valor Digo Que podamos utilizar Para activar la memoria Del profesor Yo me voy a quedar aquí Rascándome los huevos Que es lo que se me da mejor Lo mejor No te hagas daño No te hagas daño Ponte cremita hidratante De vez en cuando Entre rascada y rascada Cosas El señor Bright No deja de mirar Por esa ventana Como si esperase a alguien Hostia Como encontremos un cuadro Y lo pongamos por la ventana En plan Mire Ha llegado la persona que espera Habla Ay me gusta mucho La conversación de Ka Porque es básicamente Bueno te acuerdas Uff menudas movidas ¿Eh? Uff movidísimas Si 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 Me quedo sin temas Si Es lo mismo que antes Un gran armario De madera ornamentada Descripción de armario grande Por el Por algún Patreon No Patreon no Yo me acuerdo Como se llaman Lo de los kickstanders Lucenas Lucenas A ver Un cuadro del océano Al final de la tarde Hay una figura de negro En la playa Con la cara tapada Con una capucha Si vale la pena Mirar el resto Si hombre si La lámpara roja Un brillo suave Carente de calor Pues en verano Va muy bien Está cerrada con llave Un cartelito Reza Desván Yo también le pongo nombre A las habitaciones De mi casa Para no perderme Si Un grabado en papel Muestra un texto En un idioma Que desconozco Un grabado en papel Sí Voy a tener que andar Por todas partes No sea que haya una baldosa Suelta En algún sitio Traumatizadito Para toda la vida Una pintura al óleo Muestra una oscura Escena del medievo ¡Medievo! Ah mira Esta está abierta ¿Me no pone un cartel Lo que es? No Pues para esta Igual sí que tenía Un poco de sentido ¡Ay! Es una carita Mira es una carita ¿Dónde? Ah coño ya está Ya la veo Esto es la boca ¿No? Sí Hay algo extraño En este espejo El reflejo Está extrañamente Distorsionado Pues yo en calo Entrétenlo en el bolsillo Que te lo impide Una gran bañera de porcelana Cuyo peso se soporta En cuatro pies de hierro ennegrecido Una capa fina de humedad residual En el fondo Sugiere un uso reciente Del exceso de Pues vale Un radiador común Me maravilla Porque lo que es la bañera La bañera Te cuenta la vida De la puta bañera Ahora el radiador Pues es un radiador Gracias Una tubería dorada Conecta la habitación De abajo Con la de arriba Interesante Una vieja torre de piedra Aparece representada En el cuadro La entrada está cubierta Por espinos Que forman un muro Que casi parece vivo Cuando uno lo mira mucho Tiene Oye En serio La persona que decidió Partir las frases Tengo yo palabras Con esta persona No se abre Este es un caso De esos de En inglés Estaba bien puesto Pero en castellano Hicieron Mea traducción Insertar Cosas de la producción Oye Si no hay tiempo Ni dinero Se hace lo que se puede ¿De dónde hemos venido? ¿Hemos venido por la escalera? ¿Hemos venido por una puerta? Vale, sí Por la escalera Está el guardamanos Ahí Sí, ya Pero Ha sido confuso Pues yo No sé Yo asumía que estábamos En el piso de abajo Por lo de que eso conectaba Con el piso de arriba ¿Cómo se va al piso de arriba? Para el desván Ok Un gran cuadro Que muestra un caudaloso torrente En el fondo Se ve una vieja iglesia Aparentemente abandonada ¿Cómo se...? Bueno Supongo que si Se está cubierta de hiedra O algo por el estilo Un jarrón de porcelana Con ramitas secas Señora Ama de llaves Que no está cuidando las plantas Mira a ver si te deja Mira a ver si te deja Coger una ramita seca Del jarrón de porcelana Un retrato El profesor Bright Su apariencia entonces Era muy diferente Sí Completamente Joder Es que yo Honestamente Veo ese retrato Y veo al señor Que nos han puesto arriba Y es que No puedo dibujar Un paralelismo Para nada Una vieja lámpara De techo Cuarta Nos vamos a perder Yo ya O sea Tu error Es asumir Que yo no me he perdido Ya Está la tubería Otra vez Un paisaje marítimo Una tubería dorada Que va desde la habitación Del final del pasillo Hasta la planta de arriba No podemos Explotar todo Cerrado Está cerrado Y no hay cartel ¿Por qué no hay cartel? Madre mía Terrible Apocalíptico También te digo que ojalá Llegar a un punto De nuestra vida De que seamos tan ricos Tan ricos Tan ricos Que nos podamos permitir Tener una habitación Para poner un jarrón En una punta Y otro jarrón En otra punta Y dejar la habitación vacía Una cocina de leña Un horno de pan Y de pizza Si quieres Un mueble de ingredientes Un ingrediente de muebles Abrir puerta Mierda Un mobiliario de llaves Ah mira Esta tiene un cartelito Que pone Sotan Y esta está cerrada con llaves No como la otra Que estaba simplemente cerrada Curioso Entonces supongo Que habrá que encender eso Por algún motivo Tarde o temprano Señora Pues la cantidad de puzles De aventura gráfica Que se ahorrarían Simplemente si Topperry Llevara cerillas Y un cuchillo Si Puedo preguntarle Para todo eh Además para todo O sea Tienes que conseguir dinero Para comprarle al niño Un periódico No Se arregla con el cuchillo Niño Dame el periódico O te rajo Hombre que no Tienes que conseguir ver Si te dan la información Con el cuchillo Todo 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 lo arreglamos Con el cuchillo Es que Vamos hombre que no No es que tenemos que esconder No Con la cerilla Se le pega fuego a la casa Es que todo 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 Nos serviría Con dos ingredientes ¿Puedo preguntarle algo Señora Oakwood? Suelta el cuchillo Por favor Pregunte lo que sea Para yo No Es verdad Pues para ti Pero lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien No, no, no No quiero robarte El puesto ¿Por qué enfermó el profesor Bright? Es un mal de su familia. A veces la gente se enferma. Es una cosa que les pasa, es una condición genética que de vez en cuando cogen enfermedades, ¿sabe usted? Es algo terrible. Y pensar que todos estos años el señor Bright sabía que en cualquier momento le podía coger una gripe o un resfriado así, repentinamente. ¿En qué consiste la enfermedad? Esta enfermedad que dice usted que de vez en cuando ha pasado alguna vez a gente. ¿Qué síntomas tiene? ¿Te has fijado que ha hecho, ha seguido la conversación? No la ha cambiado por completo y le ha preguntado una cosa completamente distinta. ¿Cómo? Igual lo está mejorando. No le sabría decir claramente, doctor V, yo no tengo ni puta idea de cosas de médicos. Lo que sí puedo decirle es que es una patología severa que afecta a lo que vendría a ser el córtex cerebral de tal manera que se rompen. La sinapsis entre neuronas y la persona ya no puede pensar como... Es como si fuese un niño otra vez. Gracias a Dios a estas alturas ya ni se da cuenta de lo que le pasa. Pues ya está. Pues ya está. Pues hasta la mierda. Pues hasta luego, guapísima, ¿eh? Venga, siga usted cavando nieve aquí rompiéndose la espalda. Me voy a dar un pasito. El agua está cubierta por una gruesa capa de escarcha. Rompela con la lupa. Pues no, no quiere. Ah, mira, podemos movernos. Este roble parece realmente antiguo. Más que la mansión, seguramente. Seguramente. El roble en inglés es oak. Completamente cierto. Así que la señora oak wood... Sí. ¿Qué le pasa? No, estaba ahí dibujando un paralelismo. ¿Eso es una estatua de medio tiburón? No lo sé. A ver. La estatua representa a una reina retirándose la máscara. Donde debería estar su rostro hay una oquedad vacía. Gracias por la descripción. Si le hubiéramos la máscara, se la pondría, pero no la tenemos. Que la tiene en la mano. La estatua representa a un clérigo que se oculta la cara con una máscara. Ah, bien. A ver si va a ir de máscaras la cosa. ¿Será? Ah, mira, si me puedo mover y todo. La estatua central representa a una figura encapuchada que sujeta una vasija de barro en sus brazos. La vasija tiene una grieta y creo que veo algo brillante en su interior. ¡Yoink! ¿Pero yoinquea? Uy, joder. Uy, ¿pa' qué me haces el primer plano si no vas a yoinquear? Igual necesitas romper. Cuando los cuatro se retiren su máscara de mentiras, el camino a la tumba estará desplejado. Oye, pues tú, clérigo. Clérigo, quítate la máscara. Clérigo. Oye, pues bastante claro, ¿no? En vez de, ah, la oscuridad se cierne, no. Cuatro máscaras. Camino a la tumba. La estatua representa a un sabio barbudo retirándose la máscara. Donde debería estar su rostro hay una oquedad vacía. Fantástico. ¿La estatua representa a una campesina? ¿Qué? No. ¿Cómo? Pues si son claramente un goblin abriendo la boca. Bastante. Un árbol totalmente rígido. Casi parece el mismo una estatua. ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! Bueno, pues... ¡Sospechoso! Pues, pues ya está. O sea, salvo que pueda arrancarle la máscara al clérigo. ¡Sospechoso! 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 Pues nos vamos. ¡Nos vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué peaceful todo esto! ¿Hemos abierto la puerta de la entrada o algo? Bueno, yo he visto esto antes y no tengo curiosidad. Hay un adorno extraño en la fachada. Parece que se puede mover. Pues muévelo. ¡Madre mía! Es que no se lo puede invitar a ningún sitio. Ah. Torre. La torre. Puerta. O torre. Torre. Vale, pues sal de aquí y ve a mirar las estatuas. Ah. Vaya, venga. A ver si ha cambiado. Esto no ha cambiado, ¿no? No, no. Pues venga. ¡Darín! No. ¿Este? Este tenía la máscara. Sí. Tenía la máscara quitada. Sí, 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 sí. Pues... El sabio... El sabio es la torre. Entonces tenemos que... No sé, pero te dijo... ¿Qué? Supongo que tenemos que... Ah, vale. ¿Quieres decir que igual está un adorno de esos por cada...? Sí. Estoy asumiendo. Make sense, make sense. ¿Qué? Un fiero león de piedra deteriorado por el duro clima de la costa. Le falta la cabeza. Estamos en la costa. No, bueno, es un puerto, tiene sentido. Un fiero león de piedra deteriorado por el duro lima de la costa. No le falta la cabeza. Si me voy... Si me voy... No vamos a ninguna parte, vale. Pues venga. No me puede... Ay, espera. Que me he salido del juego. Ah. Vesta. Puedo mover... No. Venga. V, tú puedes. Un pasito más. No. V. Nada. V no está. V se fue. Oye, ¿cuánto ratico llevamos grabado? Pues unos 36 minutos. Déjame ver si puedo abrir la puerta desde dentro. Vale. Hemos salido aquí, yo creo que... Esa puerta estaba cerrada. Esta también estaba cerrada y no nos decían nada, ¿verdad? Efectivamente. A ver. Voy a abrir la puerta. Abrir la puerta que quiero un atajo. Igual es. No tendría mucho sentido que esto fuera la puerta. No. Pues... Intentar abrir la otra. Está bien. Hante dejado el fuego encendido en el sitio en el que no está el señor de la casa. Coño. Esto no se ha ido. Ah, esa era. Sí. Es muy habitual que la puerta vea una escalera que va hacia la izquierda. Ah, no sé. Nunca he tenido un casoplón enorme. Yo tampoco, pero normalmente la puerta está decente. Pero bueno, da igual. Hemos abierto el acceso directo. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. No sé por qué estás haciendo esto. Bueno, oye, déjalo. Te emocionas. Sí. No me puedo poner de frente. Soy como Fineas y Cerro. Esperamos que os haya gustado el capítulo que volvemos la semana que viene. A ver qué más robamos en la casa del enfermo. Sí, nos alegramos de que os esté gustando el Let's Play. Y os agradecemos mucho que estéis aquí viéndonos hacer el cabra con el pequeño V. Igual que nos visteis hacer el cabra con el pequeño J. Pues hasta la semana que viene. ¿Nos despedimos? Sí. Chao. Adiós. Sí. Gracias por ver el video.